La alcaldía del municipio de San Cristóbal, a través del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Social, el IAMDES, hizo entrega de 200 ayudas fijas a 200 ciudadanos del municipio de San Cristóbal en situaciones de necesidad, en situaciones que ameritaban este tipo de apoyo. La jornada se cumplió con total normalidad. Parte de la gente que vino a buscar su ayuda, otras que por sus condiciones y discapacidades, por estar en estados de enfermedades, no pudieron acercarse a las instalaciones, sin embargo, se hicieron las entregas a domicilio, llevándole esta ayuda, este soporte a todos estos ciudadanos que están en situación de necesidad. Tenemos establecido realizar cuatro entregas durante el año, serían una trimestral, ya cumplimos con la del primer trimestre, así cumplir con el programa social que viene desarrollando el IAMDES. Dirigirse a la oficina del IAMDES, a la oficina de desarrollo social, allí les van a dar los requisitos, un único condicionamiento, pues que sean ciudadanos del municipio de San Cristóbal, que no tengan ingresos a través de una oficina o un departamento de funciones públicas, y bueno, de allí se hace el análisis por medio de la trabajadora social, se hace un estudio, e inmediatamente se le hace la adjudicación.